Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook La Casa del Sensor Nicaragua La Casa del Sensor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento y diagnóstico En esta ocasión queremos mostrarle un poco del funcionamiento del sensor de la batería El sensor de la batería, el BMS, está directamente en el poste negativo Y lo que está haciendo es mandando información a la computadora sobre la descarga de la batería La temperatura de la batería, la condición de la batería Y toda esta información, ¿cómo está saliendo? Bueno, está saliendo a través de una red que se conoce como LIMBUS A través de LIMBUS nosotros tenemos un master, sería el master en este caso, sería la computadora Y un slave, que sería el sensor que tenemos en la batería No trabaja directamente con un voltaje definido Sino que lo que viene ahí es un paquete de información Y ese paquete de información lo podemos ver a través del osciloscopio Y esta es la famosa red LIMBUS La comunicación que está yendo del sensor a la computadora Quiere decir que lo que nosotros podemos interpretar aquí Por ejemplo, como eso que dice ahí, temperatura de la batería 35 grados Eso va aquí En todo ese paquete de información Que está viajando hacia la computadora Pero bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? Primeramente, la computadora necesita saber Para poder gestionar la potencia Lo que se llama el PMM Ya, se está gestionando la potencia A través de el alternador que es controlado electrónicamente La computadora controla el alternador para restablecer El estado de la batería Y así, también tiene que ver mucho con el consumo de combustible ¿Por qué? Porque si la batería se está descargando constantemente La computadora va a estar haciendo de que el alternador Mande más carga Y eso lo va a hacer a través de acelerar el vehículo Y si el vehículo anda acelerado Eso significa consumo de combustible Entonces, eso tiene una relación con el consumo también ¿Qué es lo que podemos ver en ese paquete de información? Aquí en el escáner tenemos Primeramente me dice si el sistema tiene un sensor para la batería integrado Dice ON Significa que sí Tenemos ahí voltaje de la batería Voltaje de la batería con inición Tenemos el amperaje Está negativo ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos ninguna activación aparte del motor Entonces el alternador no está cargando la batería Sino que la batería está surtiendo todas las necesidades de energía del vehículo por sí sola Después de eso tenemos ahí La temperatura El estado de la batería De salud de la batería Tenemos ahí El ciclo El duty cycle O sea, la activación de la señal De parte de la computadora Hacia el alternador En porcentaje Y aquí podemos ver El control ¿Verdad? Esto que significa aquí Dice ahí Al terminal C Desire alternator voltage duty cycle Al terminal C ¿Verdad? Ese es el duty Que se está poniendo Pero al terminal C Vamos a ver aquí exactamente Cuál es el terminal C Generalmente nos dice eso En el alternador Pero aquí podemos determinar nosotros El terminal G Vamos a hacer en la línea verde Ese sería el terminal C Y después de eso tenemos otro duty Tenemos el duty Que va a la línea Al F F R ¿Ya? El F R Ese es el que se está poniendo La computadora Para excitación El F L ¿Ya? El F L Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un Un experimento Vamos a activar A todos los consumidores Del vehículo Vamos a hacer que se baje La batería Vamos a activar luces El fan Pongamos el fan ahí Vemos ahí Como la batería Ahora me está surtiendo Hasta 35 amperios Ahí está el fan Está el radio Está todo Vamos a poner los tricos Deja los activados Deja los activados Ahí tenemos los tricos Y podemos ver hasta menos 40 amperios Y aquí La información que va viajando ahora De parte de la red Ahora me pone ahí Que el consumo Está en menos 40 grados Solamente para poderlo ver De nuevo Vamos a apagarlo todo Vamos a apagarlo todo De nuevo Apaguemos todos los consumidores Ahí estamos apagando Los consumidores Definitivamente hay un cambio En la señal aquí Ustedes lo pueden ver Vamos a poner Vamos a poner todos los consumidores De nuevo Tenemos la red Lo que nos está informando Del amperaje Que se está consumiendo Ahora La batería se me está bajando Hasta 11.8 voltios Esto va a ser muy importante Vamos a quitar aquí Varia Vamos a quitar la temperatura Vamos a quitar estos Vanzo de voltage Vamos a quitar este Ok Ahí tenemos 34 amperios Y la batería me puede dar La capacidad nominal De la batería Me puede dar Hasta 45 amperios Hora Quiere decir Que si yo estoy Por una hora Con este consumo Por una hora Casi que yo voy a descargar Completamente la batería Sin encender el vehículo Porque aquí me estamos Hablando de que Me están surtiendo Casi los 35 Amperios ¿Ya? Entonces Ustedes pueden ver ahí La batería Como está ¿Verdad? Descargándose Y la señal ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos A encender el vehículo Y cuando lo encendamos Vamos a ver Cómo se va a pasar Vimos ahí ¿Verdad? Como la computadora Quiso cargar inmediatamente Lo que La cantidad de amperios Que se nos había ido ¿Verdad? Que se nos está yendo Por medio del consumo Entonces vamos a encender El vehículo Encendamos el vehículo Ustedes pueden ver ahí Miren El field return Cómo está Casi al máximo De activación Para Excitar ese alternador Y ahí Lo que nos surtió ¿Verdad? El amperaje Ahora lo tenemos En positivo Si nosotros Hubiéramos tenido Más tiempo La descarga Vamos a quitar Los consumidores Ahí estamos Quitando los consumidores Vemos ahí Completamente Todos los consumidores Hay que quitar Ahora tenemos ¿Verdad? El motor ahí Y vemos nosotros Cómo está cargando La batería Ahora casi 30 amperios Está cargando Bastante La mantiene En 14 voltios Mantiene En 14 voltios La carga Para restablecer Completamente Aquí podemos ver La señal Vamos a poner De nuevo Todos los consumidores Que es lo que Que es lo que nosotros Podemos observar Aquí El control Que tiene La computadora Sobre El sistema De carga Quitemos Los consumidores Y ahí Rápidamente La computadora Regula Sus 14 voltios Y me está Mandando Ahorita 27 amperios Quiere restablecer Si ustedes Se fijaron Cuando Encendimos Después de haber estado Un tiempo Con el consumo Que teníamos El film El porcentaje De activación Estaba casi En 90 grados Ahora como Se han establecido De nuevo Las cargas En la batería Ya no se está Necesitando Tanta activación Del alternador Y se está Surtiendo Exitosamente Hasta 25 amperios Conforme Vaya Cargándose La batería Vamos a acelerar El vehículo Aceleremos A dos mil Revoluciones El vehículo Se baja Porque tenemos El vehículo Acelerado 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 y esa señores es la función del sensor que tenemos aquí en la batería este es un sensor que está trabajando con red link vehículos Hyundai ya saben no eliminen esos sensores no los quiten porque eso es importante para las regulaciones del sistema de carga y al mismo tiempo para el consumo de combustible eso sería todo por este video gracias por haber atendido una pequeña demostración del sistema mi nombre es David Pastrán que el Señor los bendiga y hasta la próxima